Este sueño nació del dolor, primero del físico. Cindy tenía una hernia discal. Yo sufría mucho del dolor porque no podía estar parada, no acostada ni sentada. Y yo no podía trabajar, hacer nada sin el oxicodon. Conoció e investigó entonces las propiedades medicinales de la marihuana. Vine a reconocer que es algo mejor que ni lo que los hospitales le dan a uno. Y también ahora le he podido ayudar a mi mamá y también ella ahora puede medicar. El destino la encaminó con el programa de equidad del cannabis en San Francisco, el cual ayuda a personas como ella a integrarse a la industria que se abrió con la legalización de la marihuana. Y lo logró. Abrimos hoy, octubre 9, a las 10 de la mañana y es una bendición. Ahora ella es la primera latina propietaria de un dispensario de cannabis en San Francisco. Ni lo puedo creer todavía. Ubicado cerca a Union Square, este negocio también nació del dolor de la violencia doméstica. Tengo dos hijas y yo no quería que mis hijas tuvieran que pasar por lo que yo pasé. Cindy además ha sido activista comunitaria, por eso hoy es su primer día de apertura oficial. En el lugar no cabía la gente. Significa mucho, mucho para mí que todos hayan venido. Había gente que estaba aquí desde anoche. La pandemia retrasó el lanzamiento seis meses y también sabe que su negocio puede ser controversial para algunos. Pero cuenta con la bendición de su mamá, quien por experiencia propia cambió de idea. Le rogué un poquito y poquito y al fin me confió y le comencé a dar gotas. Y poco a poquito ella comenzó a ver la diferencia. Hoy no deja de pensar en las ironías de la vida. Su mamá trabajaba cerca de ahí, limpiando hoteles. Yo la traía a trabajar y la recogía aquí en la Pau. Y yo nunca fuera imaginado que yo iba a abrir esta tienda. So, para ella es algo bien bonito. En San Francisco, Pilar Niño, Noticiero Telemundo 48.